Muy buenas people, el vídeo de hoy va a ir todo dedicado a Alien Alien es mi película favorita, mi saga de películas favoritas y aquí tengo mi camiseta de aquí, yo con el Alien y aquí esto que es de mi padre, que es el Alien ahí no sé si se verá bien, pero bueno, os lo hace un poquitín ahí como lo tengo abajo, ¿lo veis? ¿lo veis? bueno, pues hace poquito fui a ver la película de Alien Covenant con mi hermana en el cine y a mi hermana se le ocurrió que podía hacer un vídeo de... diciendo mi opinión, ¿sabes? y pues al hacer un cine hablé un poco con mi hermana de lo que le había parecido y lo que me había parecido a mí y he decidido hacer este vídeo para así por si alguien o bien quiere ir a verla y no sabe si verla porque igual muchas películas, no digo todas pero muchas películas, al hacer tantas películas estoy diciendo muchas películas, pero bueno al hacer tantas películas, pues la última se queda como la has cagado, la has cagado y muy grande, ¿sabes? fatal pero quería hacer pues esto también aparte quería decir que no voy a decir nada de lo que pasa en la película, ¿vale? no sé por dónde empezar la verdad, pero bueno primero vamos a empezar por la película en sí, la trama, ¿vale? la trama me ha parecido bastante buena porque yo pensaba que al... iba a ser como las demás, ¿no? pero esta es como una segunda parte de Prometheus que es la primera película de, bueno, la primera entre comillas película de Alien y Prometheus a mí personalmente no me gustó me queda un poco como ñe pero esta película me ha gustado bastante, la verdad, por la trama la trama me ha gustado por la... aparte de la trama y lo demás, ¿sabes? pero la trama es lo que me ha gustado también porque como que me ha parecido como diferente un poquito a las demás, ¿no? no sé, o sea, también quiere decir que si algunos tenéis una opinión diferente lo siento, ¿vale? pero es que este es mi vídeo y yo opino por lo que yo opino, ¿sabes? básicamente y pues nada, gente eso, los efectos especiales, la verdad, es que me han encantado porque estoy de acuerdo con mi hermana en que en esta película ha sido como más hardcore, ¿no? los ataques cuando, por ejemplo, el alien atacaba a una persona era como más hardcore, se centraba más en la sangre, más tal y no era tipo ataque y ya a otra cosa mariposa, no estaba más centros en el ataque y le atacaba y se salía y parecía real, me encantaba, esa parte me encantaba luego, también hay toda una pequeña queja que es que alguien, si se caracteriza, es por el suspense el suspense, en el momento que dices, ¿dónde está el alien? y estás tenso, ¿sabes? agarraba la sienta y ¿sabes? y me ha faltado eso, ¿no? porque digamos que la película se me ha hecho corta a mi hermana también porque digamos que ha hecho mucha introducción y luego poquito a alguien, salía como poquito a alguien, salía no sé explicarlo, bastante pues, tal, no sé qué, no sé cuántos y poquito, no, no hacía lo de las demás películas el alien por la nave, recorriendo la nave, tal, tal, tal mucho tiempo, no era como diferente en ese sentido y ha sido lo que menos me ha gustado, en verdad porque, no sé, me ha quedado un poco raro, ¿no? porque al ser de alguien en sí, de la saga de alguien salían más como los actores ahí a su rollo, ¿no? luego también yo pensaba que se me iba a hacer también raro porque no estaba Ripley y de normal, bueno creo que en casi todas las películas sale Ripley menos en Prometheus y alguna más, creo no sale, o sea la demás sale en Ripley y se me ha hecho un poquito raro, la verdad juraría que la voz de la nave era Ripley pero no me hagáis mucho acaso lo juraré pero no lo tengo muy claro, ¿sabes? y se me ha hecho raro, ¿no? pero decir que la protagonista me ha gustado me ha gustado lo único que sí que tenía raro de mi hermana en que cuando por ejemplo, a ver en había unas partes que cuando aparecía el alien era como chavala es la primera vez que ves a un alien y haces todas esas cosas ¿sabes? es un poco no es creíble en ese sentido pero me ha gustado mucho la actriz me ha gustado y el reparto en la noche bastante bien porque pegaba bastante los actores y tal me ha gustado, me ha gustado luego no voy a decir nada pero también en una parte que sale como que lo está en el trailer que la voy a poner por aquí que sale como el acoso saliendo de la espalda se me ha quedado un poco rayante pero a la vez me ha encantado porque han cambiado no voy a decir cómo es el bicho pero lo han cambiado al no sé si se llama xenomorfo bueno es que no sé cómo se llamará porque xenomorfo sé qué sé pero la larvita ese del gusilúce ese que salía típico cuando sale en la espalda que era como un gusanito que hacía y se alargaba ¿sabes? esta vez era como no sé explicarlo era como no voy a decir nada pero como que lo han cambiado y me ha gustado porque a mí la verdad es que el bichito ese no me daba miedo ver el gusanito y el que hace así no me daba miedo también me ha encantado como los fondos o sea los escenarios que tenían me ha gustado también la nave también está muy bien hecha por dentro y ya sé que pues las otras eran más como más antiguas y costaba más de hacer tantos efectos especiales y tal pero esta vez me han encantado o sea me encantó todo eso en ese sentido todo eso ha estado de 10 ¿sabes? o sea de 10 pero pues eso lo que os decía no me ha gustado que no ha salido tanto por ejemplo el alienígena en la nave era más tipo es que en total el alien no habrá salido ni 10 minutos entero o sea el alien que se ve no habrá salido ni 10 minutos la mayoría de películas bueno ¿qué digo 10? 5 minutos bueno fácilmente no no 10 dejámoslo en 10 ¿vale? porque no lo estuve calculando como comprenderéis pero bueno en 10 minutos habrá salido el alien sí o sea el alien que se ve el alien ahí en sus tiempos no ha salido y luego aparte me ha gustado como que han hecho como que había otra forma de que el alien entrase dentro de ti salía en el principio en el trailer que salía como pequeñas moléculas que te entraban bueno le entraban a ese en el oído y eso me ha gustado porque no es ya como antes de o sea sale del huevo también porque hay una parte también que sale del huevo y también sale del trailer todo lo que voy a decir es del trailer o sea para que no hacer spoilers ni nada porque sé que hay gente que igual la quiere ver y quiere ver si pues vale la pena y porque el cine cuesta sus dinericos no os voy a mentir y pues eso yo creo que no lo han optimizado al máximo lo que sería alguien teniendo una oportunidad de grabar yo si fuese el que lo crea alguien yo habría creado yo habría creado es que me meto en mi radio pero bueno yo habría creado alguien o sea lo habría exprimido más porque es alien es alien es mítico es alien es como si me dices deete es mítico y lo habría hecho más como más alien en sí porque la historia o sea alguien es que estoy diciendo alien pero bueno alien en la película es lo más importante es que si no sale el alienígena o Ripley no hay película y si le quitas Ripley tienes que dejar el alienígena por lo menos y salía poco eso es lo que me ha cagado un poquitín la película quizás si hubiese salido más el alienígena chapo porque un peliculón pero me ha faltado un poquito más de alien de la cosita del alien pero bueno lo demás todo bien y luego aparte se me quedó rayada en verdad cuando estaba en el cine me quedó rayada porque el alienígena está como más chetado pero un montón más chetado es como un karate y de ahí muy chetado y eso me ha molado porque decía madre mía el alien pero también me quedó un poco vale what the fuck pero me ha gustado yo esta película yo esta película de 5 estrellas la pondría 4 y media porque me ha faltado el alien el alien ahí mi chico me ha faltado ahí ponerlo y también me ha venido una escena que me ha gustado muchísimo que ha sido la del trailer que sale en el baño y sale como el alien ahí detrás y luego como que sale la chica con sangre y va me ha encantado esa escena la verdad diréis pero si es una escena en un baño no se me ha gustado me ha parecido diferente porque yo creo que nunca ha salido el alien ahí creo que nunca y me ha parecido diferente y no se me ha gustado sería una tontería pero me ha gustado y pues nada gente quería deciros que si no comparéis la misma opinión o si o no o lo que sea que no pasa nada el que no tiene su opinión y por cierto si habéis visto la película podéis ponerme en los comentarios lo que os parece o sea si opináis lo mismo si también os ha parecido tal cosa me lo podéis poner en los comentarios que yo estaría abierta porque me gusta también ver la opinión de los demás y por cierto darle un pedazo de like si creéis que el cine es tan mega caro o sea porque es flipante entre palomitas entre tal entre cual te sacan todo el money sabéis o sea flipante darle un like si queréis que rebajen el precio del cine y pues nada gente eso ha sido todo unirnos a Instagram familia suscribiros y pues nada eso ha sido todo y adiós